Muy buenas noches, cuando pasan 29 minutos de las 23 horas, comenzamos a cerrar la jornada informativa. Comenzaron a llegar ofrecimientos de ayuda para paliar los cuantiosos daños materiales causados por el temporal. El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ofreció 100.000 dólares para gastar en el rubro de materiales o artículos de socorro para víctimas de desastre. Y la Embajada de Estados Unidos también ofreció apoyo monetario para las tareas de rehabilitación y reconstrucción de los daños producidos por el temporal. Mientras tanto, el INDA y el Ministerio de Desarrollo Social pusieron a disposición alimentos para que el ejército haga la comida y los entregue según lo acordado con la Intendencia de Montevideo. Los más afectados fueron los departamentos de Montevideo, Maldonado, Colonia, Canelones y Rocha. El temporal dejó siete muertos, tres en Montevideo, uno en Laguna del Sauce y otro en Pan de Azúcar, Maldonado. Un hombre en Progreso y una mujer en Parque de Solimar, Canelones, además de cientos de evacuados. Barrios enteros sin luz y cientos de personas aisladas por la caída de árboles que no distinguieron entre vehículos, casas o peatones. Volaron kioscos de diarios y carteles publicitarios planearon por el aire como los aviones de papel. El servicio 911 de la policía de Montevideo recibió 13.239 llamadas de pedido de auxilio entre las 7 de la tarde y las 8 de la mañana. En muchos casos se pudo socorrer a las víctimas, pero cientos quedaron al descampado por la furia del viento. Nadie había alertado sobre un temporal de tanta virulencia, un fenómeno que no ocurría desde la década de 1960. Meteorología había previsto vientos de hasta 60 kilómetros por hora, pero hubo rachas de hasta 187 kilómetros por hora, que permitió al viento tirar muros, arrancar árboles de cuajo y torcer como puño a torres de hierro y cemento. El frío se hizo más intenso en las precarias viviendas de los asentamientos cuando volaron las chapas y el agua entró por todos lados. UTE recibió hasta las 20 horas de hoy unas 30.000 reclamos y según informa logró solucionar cerca de la mitad. En Ciudad de la Costa y Maldonado quedó reestablecido el servicio, aunque en algunos lugares todavía persisten las dificultades y hay cables de energía eléctrica tirados por todos lados. Se advierte que pueden estar energizados. El viento tampoco se apiado de los semáforos y las antenas de telefonía celular y servicios de internet inalámbrico. Todavía hay serias dificultades de comunicación. La millonaria torre de las telecomunicaciones sufrió las consecuencias del temporal. Se rompieron vidrios de cinco pisos y un auto que estaba en el estacionamiento se incrustó contra uno de sus costados. La torre permaneció hoy cerrada por razones de seguridad. Testimonios de vecinos afirman que los edificios más altos de la ciudad se movieron por efecto del viento. En Montevideo cayeron unos 2.000 árboles y OCE registró denuncias de 40 caños rotos. Lo normal es 7. Bomberos atendió 400 llamadas de emergencia. Hubo daños importantes en los pisos 14 y 17 del hospital de clínicas. 15.000 usuarios de canelones no tienen servicio telefónico y unos 500 de punta de espinillo tampoco. Unos 250 pasajeros quedaron varados en el puerto de Montevideo y recién hoy pudieron regresar a Buenos Aires por Colonia. Tampoco funcionó el aeropuerto de Carrasco. Ante el desastre el gobierno activó el sistema nacional de emergencias y movilizó policías, militares, funcionarios municipales y bomberos para atender la emergencia. Desde que cerró la fábrica de jabón Torino, muchas personas están ahí viviendo como intrusos. Noelia Martínez, de 17 años y William López, de 16, habían salido del lugar a comprar velas y cuando volvían, un muro de la ex fábrica se les cayó encima. Nueve embarcaciones que estaban amarradas se hundieron en el puerto de Piriápolis. Otras 10 rompieron amarras en los puertos de Piriápolis y Punta del Este. En el puertito del buceo, otros barcos quedaron encallados o sobre los mismos muelles. En otros puertos hubo varios arribos forzados, pero en ningún caso hubo que lamentar víctimas o heridos. Las imágenes que vemos son una parte de los destrozos que dejó el huracán en el asentamiento Las Palmitas de Lezica. Ranchos de Chapi y Cartón fueron presas fácil de los vientos que azotaron Montevideo. Al drama diario por las carencias en las que viven quienes habitan los asentamientos, se les sumó el huracán que destrozó el escaso material con el que están construidas sus casas. Los vecinos de la Rambla Portuaria indican que cuando los vientos soplaron a máxima velocidad, los containers del puerto de Montevideo comenzaron a volar como cajas de fósforos. Apilados uno encima de otro, como los vemos comúnmente, comenzaron a caer a medida que el viento crecía en intensidad. Al caer los containers se abrían y el material que estos traían dentro se esparció por varias zonas del puerto. A primera hora de la mañana, personal de la Administración Nacional de Puertos trabajó con grúas para reubicar los containers. En Quibón, frente a la Rambla de Positos, hoy solo quedaban hierros retorcidos y restos de tela. Supuestamente era un temporal nada más, pero para mí fue un tornado y la carpa inmensa que teníamos, con todos los equipos, con todo adentro, desapareció de la faz de la tierra. Y el carrusel del parque Rodó, ahora, está destruido. En Positos no se salvó nada y la imagen se repite en muchas esquinas. Berro, Lázaro Gadea, 26 de marzo, podemos seguir contando. Y a los que les tocó dormir a la intemperie, de alguna forma se arreglaron. Nos tapamos bien tapados y nos tomamos 5 litros de vino por cabeza y aguantamos así. ¿Qué les parece? Si no, no lo aguantaba nadie. Volaban los patos por al lado de nosotros y teníamos que gambetearlo. La pregunta sigue siendo si no se podía haber previsto lo ocurrido. Luego de la pausa, la respuesta.